unos se tocaron, otros no como digo, que lo diga y que lo siga diciendo, que el carácter no se baja no, él tiene que mantener esa personalidad Juan, o sea, es su forma de ser no tiene por qué cambiarla aunque le gusta o no le gusta a la gente y él tiene que echar para adelante echar para adelante y obviamente mostrar un buen fútbol en el terreno de juego, que es donde el equipo lo necesita. ¿Qué dijo Germain Peña? Luis Ángel, por favor. Sí, señor A ver, Germain y no me avisa Ya lo dijiste ya, me tienen como el chico malo pero ese es mi juego ese es mi carácter y no lo voy a cambiar Repetir, por favor Pues a tu respuesta ya lo dijiste ya, me tienen como el chico malo pero ese es mi juego ese es mi carácter y no lo voy a cambiar Y listo Ese es el carácter y el juego ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, ese es el A ver, me tienen como el chico malo pues ese es mi carácter yo no lo voy a cambiar y está en todo su derecho de no cambiarlo Acá igual lo importante es que muestre o haga un buen partido en el terreno de juego que es donde el equipo lo necesita o sea, que juegue bien a mí me parece que tuvo un buen compromiso ante Atlético Nacional a excepción de la única jugada del partido donde termina pegando el balón en el palo dos veces en el palo la jugada de Atlético Nacional donde le ganan a él por el sector izquierdo teniendo en cuenta que fue a cubrir el espacio que había dejado Gabriel Fuentes pero de resto yo creo que ah bueno, en otra entregó entregó una pelota mal pero paré de contar tuvo un buen partido Germain Peña Sí Para mí va de titular Sí, sí, para mí también Para mí va de Germain va de titular Si sigue de esa manera sería muy positivo para el equipo volver a conectar la pareja Germain Peña con Emanuel Oliveira Sí, señor No me parece que sea así uno siempre debe mejorar no cambiar A Germain lo estigmatizaron ¿Lo estigmatizaron, Luis Ángel? ¿Te parece? No, no creo Tampoco hasta allá Ah, pero sí le pusieron como la Como que Ey, aguanta o bájale un poquito Pero ponerle la chapa es estigmatizar también un poco ¿Usted qué dice, Luis Ángel? No, no ¿Serio? Yo creo que sí Yo siento que sí Claro, yo siento que sí Juan, porque es que cuando empezaron las críticas en el Internet del País por Germain Peña yo siento que fueron un poco desmedidas es cierto y también obviamente se le daba ciertas características al jugador o le decían de alguna manera ciertas palabras ya liquidándolo o sea, liquidándolo duro, duro o sea, lo criticaban fuerte señalándolo con palabras contundentes que sigue siendo el mismo por eso pero que él diga eso no quiere decir que no le daban duro Sí, eso es cierto al jugador y lo estigmatizaron bastante lo estigmatizaron bastante por jugadas muy puntuales pero él también él tiene que saber que hay situaciones que tendría que regularse Claro es que por eso digo es al ser humano por eso digo él puede mantener esa personalidad siempre y cuando se regule en ciertos casos y que dentro del terreno de juego no llegue a la mala intención con el colega no llegue a afectar contundentemente al colega ¿cierto? sino que se regule pero su actitud no tiene por qué cambiarla su personalidad no tiene por qué cambiarla él es así obviamente toda personalidad tiene un límite que no puede pasarse todas las personas tenemos un límite y él de alguna manera siento que puede mantener su personalidad y llegar al límite dentro del terreno de juego también para mí no está mal no está mal creo que hay que decirlo y eso también me ha mandado un mensaje de seguridad para el técnico para todos porque mira Arturo Reyes fue central sabe cómo son los defensores centrales ahí tiene que tener un tacto con los jugadores especialmente en esa posición pero no me parece que Germain Peña se vaya ni a debilitar ni a sentir que es que los que los árbitros o que alguien se vaya a predisponer por su presencia en un terreno de juego no lo veo yo tampoco lo veo de esa manera Juan en serio de que él se preocupe dentro del campo no es que fulanito va a opinar esto o ya me están viendo como como el tijera siempre yo creo que no ahora yo siento que se está regulando mucho porque por lo menos él llevaba bastante tiempo sin hablar ante los medios yo creo que desde que dijo lo de que todos los equipos vienen a Barranquilla a esconderse y aparte que en el partido con Atlético Nacional cuando él lo golpean en la cara dentro del área no sé si ustedes se acuerdan que él queda bastante tiempo en el suelo él hace como un gesto de que me golpearon como que me las desquito ahora pero nunca se desquitó entonces no sé si fue que él por dentro como que se reguló un poco como que yo mejor evito alguna roja donde el árbitro miércoles se pase me saque la roja yo mejor evito porque si quiero jugar el siguiente partido y ahí se reguló un poco porque en una de las imágenes se ve así como que con cara de se limpia aquí y dijo como que yo ahorita ahorita me las desquito y no pasó no pasó ahora me parece que el jugador está cambiando también un poco en esa parte cierto y para él el partido de mañana es especial no había jugado ya no había jugado dijo y aparte porque siente Juan una sensación especial al ver nuevamente al profesor Hernán Darío Gómez claro claro feliz aniversario